Ha venido el doble de acción del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Lo que pasa es que es tímido, no sé si quiere salir. ¡Ay, por favor! Ya estoy preparado, Pablo. Pero qué es esto, por favor. Pero si es igual. Dios mío de mi vida. Claro, claro, tienen que ser dobles. ¿Qué le pasa? ¿Ya puedo salir? Sí, sí. Con la ilusión que me hace, pues venga. Buenas noches. ¿Qué tal? Pero bueno. Por fin, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Qué ilusión, magia, ¿eh? ¿Te has visto? Bueno, oye, Rosarillo. Mira, ¿sabes lo que a mí me gusta más? Las palas, ¿eh? Sobre todo en estos días. O sea, para que te lleves un poquito de hielo a Cádiz. Sí. Que no solo va a ser huerto. Venga, muchas gracias. Vale. Y esto también para ti. Para el barracillo. Hombre, es que mira, todavía no he podido quitar toda la nieve. Ya, ya, no, no, le falta aquí. No, no, ya vemos, ya vemos, ¿eh? Bueno. Bueno, ya era hora. ¿Qué? Digo, que no me vas a invitar, que ya soy famoso, hombre. Que soy el de la calle más famosa de España, ¿o no? Es verdad, es verdad. Hombre, que no paro de exprimir autógrafos. Aunque la gente me confunde con Austin Power. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, oye, y sobre todo, estaba viendo al principio, yo me he mareado y todo. Con el baile. El baile, no lo he dejado. Que lo tenéis que cambiar. Sí. Claro, ahora el que se lleva es el Jerusalema, el que dice que los reyes magos. ¿Lo que dice usted? Claro. ¿Podría hacerlo un poco? Hombre, claro, si me salió además clavao. Venga, a ver. Sí, salió a guardar, pero guárdame al cubo. Sí, sí, claro. Bueno, además guardar lo que dé. Era algo así como... Para allá primero, ¿no? No, 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 no sé. No, 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 no. Primero, en la segunda, ahí. Y lo vamos callando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Muchas gracias. Madre mía, madre mía. Bueno, bueno, mucho mejor que vuestro. A usted que se sabe, no, 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 sí que es verdad que tiene usted un arte. Aunque lo podríamos haber llamado Filomena. Uy, cómo está Filomena, ¿eh? Madre mía la que nos ha dado, ¿eh? Ahora no sé si llamarle YouMadrid. Porque Madrid ya no, YouMadrid, porque no sabemos qué es lo siguiente. Ya, ya, bueno. Oye, el gato se te habrá quedado congelado. Uy, el gato, vamos. Está congeladito, congeladito. Se te habrá quedado así. Lo tengo congelado por muchos años, para luego despertarlo. Bueno, oye, pero no va a ser todo malo, ¿no? Podrían darnos por fin las olimpiadas. Hombre, es verdad. Hombre, hombre. Aunque sean las de invierno. Está bueno, de invierno sí, claro. Tendríamos que cambiara un poco las modalidades. Lanzamiento de árboles, la media moratón. Sería, ¿cómo te has quedado? Frozen, ¿verdad? Let it go, let it go. Es que... El moonwalker y todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Y por qué todavía queda hielo en Madrid? A los cubatas, Baldi, venga. Y lo no sé. Llego para allá. Me quedé perdido un poco con los reyes. Pero bueno, muy bien. ¿Han tomado nota, alcalde, por si hay una nueva nevada, una nevada gorda? Mira, Pablo, muchas gracias por estas preguntas, porque me encanta. Tengo una idea, ¿vale? Para que Madrid no vuelva a colapsarse. La voy a soterrar entera. Claro, es que en Macallardón se quedó corto con las metrentas. Lo tenemos que hacer Madrid entero. Esto ya va a ser la bomba. Mucho mejor y no va a volver a pasar. Bueno, 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 bien. Madre mía. Esto es suyo, ¿no? ¿Eh? Esto es suyo. Esto es mío. Esto es suyo. Me queda bien, ¿verdad? Sí, sí. Es que estoy que me salgo. Me queda muy bien. Bueno, no sabe la ilusión que me hacía. Oye, si te falta trancas, puedo hacer yo de trancas. Bueno, hombre, también. Pues sí. De medida, de medida no. Aún menos, ¿no? Me gustaría tenerle un día todo el programa. Cuando quieras. ¿No? Ah, pero ¿esto no está el programa? Bueno, sí, pero digo todo el programa. Tenerle de invitado, charlar con usted un rato. Pues cuando quieras, lo feo ya. Sí, bueno. ¿Qué tal se lleva con Ayuso? ¡Venga, Maldi!